Hola a todos y bienvenidos a mariematorre.com. Hoy te voy a enseñar cómo puedes utilizar la herramienta de los Google Hangouts a favor de tu negocio. Mándate conectado. Hola a todos, aquí Mariemá con ustedes. Si quieres visitarnos tanto mi canal de YouTube como mi blog o mi academia, quiero felicitarte por tomar acción y crear tu marca personal. Ahora bien, hacen falta varias herramientas cuando te creas tu marca personal para uno poder seguir llegando a más personas y que más personas vean tu oferta. Una de ellas es el Google Hangouts. Google Hangouts lo que hace es que te provee una sala donde tú puedes dar una presentación, puedes compartir pantalla, puedes grabar la presentación, el video va directamente a tu canal de YouTube, ese contenido se puede utilizar tanto para crear artículos como para ponerlo también en tu blog, en tu fanpage. Es una herramienta muy buena, muy buena para todos nosotros los emprendedores. Y es gratis, ¿verdad? Y bueno, a continuación te voy a enseñar cómo se usa. Lo primero que vas a hacer es entrar a tu cuenta de Gmail, ¿verdad? Vas a entrar a tu cuenta de Gmail y vas a ver unos cuadritos aquí arriba. Esos cuadritos le vas a dar canal de YouTube. En mi caso, voy a hacer una cuenta que no tengo el canal todavía programado para que yo lo pueda ver todo desde el principio. Poner una cuenta de Google y cuando estás aquí en la cuenta, vas a mi canal. Esta cuenta está virgencita, está va a ir a abrir nuevecita. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a Video Manager. En Video Manager vamos a ir a Live Streaming. Y aquí te va a decir, ok, ¿vas por primera vez en vivo? Sí, señor, voy por primera vez en vivo. Entonces, te va a decir, ok, ¿te gusta? ¿Estás satisfecho? Bueno, todavía no lo he probado. No voy a decir nada. Y aquí vamos a darle donde dice Eventos. En los eventos te va a decir, crea tu nuevo evento. ¿Estás listo para crear tu nuevo evento? Y aquí vamos a ponerle Prueba. Aquí podemos ponerle, le podemos poner un Listed. Si no quieres que las personas vean, las personas que te siguen en el canal, vean lo que estás haciendo. Un Listed es escondido. Público es que todo el mundo lo ve y privado solamente tú. Cuando está un Listed o oculto, cualquier persona que te lo conviertas en el enlace, lo puede ver. Aquí tú puedes programarlo para el futuro. Futuro. Puedes poner la hora. Puedes poner la descripción. Y la optimización de video, yo la toco más adelante en Prospección sin Barrera. Para efectos de este tutorial, quiero que aprendan cómo usar la sala. Bueno, como te digo, puedes usar los eventos posteriores en el futuro, como puedes hacerlo en el momento ahora. Lo chévere de esto es que tú creas el evento, suponiendo que es para el futuro. Y aquí está diciendo que está programado para Marcio 17. Ok. Tú puedes entrar aquí y agarrar este enlace que está aquí, que está aquí en este clipcito. Y te salen unos enlaces. Vas a agarrar ese enlace, lo vas a copiar y cierra la sala. Y ese enlace que acabas de copiar es el que puedes compartir, si lo vas a enviar por email o por cualquier lugar, con tus amistades para que estén conectados porque va a ocurrir en 16 días. ¿Ves? Ese es el enlace que vas a compartir. Ahora, a las personas que son panelistas, a esas personas le vas a compartir otro enlace. Le vas a compartir este que está aquí arriba. Entras a la sala en el botón que yo acabo de apretar aquí, Start Hangout On Air. Y este es el enlace que le vas a pasar a las personas que son panelistas. Bueno, veis, aquí está el de YouTube que lo pasaste antes, ¿verdad? De antes. Ahora volvemos a abrir como si fuera el día 17. Y aquí ves que me estoy viendo yo. Puedo hablar, ¿eh? Buenas noches. Estamos aquí reunidos. Puedes poner efectos aquí al lado. Te da la opción de poner efectos. Añadir aplicaciones. Vamos a añadirle los efectos. Google Effects. Entonces, pues, si estás dando una reunión, ¿verdad? De negocios. Y ahora les presento a la autora del libro El Éxito es Inevitable, Rosita Romero. Bueno, le doy un aplauso. Entonces, ¿verdad? Puedes usar diferentes animaciones. ¿Alguien dice algo chistoso? Todo depende de cómo tú quieras animar tu presentación. Ahora. La pantalla se puede compartir. Aquí donde, en la izquierda, que dice compartir pantalla en inglés. Screen share. Le vas a dar ahí. Y ahí te va a decir, ¿deseas compartir la pantalla? Le vas a dar que sí. Se te va a poner así, pero no te preocupes. Tú cierras y empiezas a compartir tu pantalla que lo que están viendo ellos lo están viendo bien. Ellos van a ver tu trabajo bien hecho. No van a ver lo que están viendo, el reflejo que nosotros vimos ahora. Entonces, ok, cuando vas a empezar la presentación, antes de empezarla, tienes que apretar el botón verde. Te va a decir, ¿te quieres ir al aire? Sí, ¿te quieres ir al aire? Entonces, estás diciendo, ¿se está empezando? Estamos en vivo. ¡Eh! Estamos en vivo. Hola. Qué bueno que están aquí. ¿Verdad? Esta capacitación es bien importante, ¿verdad? Vamos a estar cubriendo tantas cosas, ¿verdad? Y comparte en la pantalla. Acepta tu animación. ¡Aplausos! Aquí es el chat. Aquí a la izquierda tienes el chat donde vas a hablar con las personas que están en la conferencia. Este botón es para compartir pantalla, como te mostré. Y luego tienes el panel de control, que aquí puedes tener a los panelistas y a ti, controlado, si quieres que no se vea la cámara, que se vea la cámara, micrófono, sin micrófono. Tú controlas lo que pasa en el evento. Se acabó la presentación. Le diste parar. Está fuera del aire y mira ahora, sale de la llamada aquí y ahora vamos a mi canal. En mi canal vamos a manejador de videos y ya tengo el video aquí. Ya este video está listo para yo pasárselo a otra persona. Ya está mi presentación lista. Está todavía formateando, por eso la ves así un poco borrosa, pero ya queda bien. Y aquí tengo el enlace listo para compartir con las personas que yo desee. De igual manera, puedo también agarrar este video, ahora mismo, ir a otra página que se llama ENSAFE.com.net. Puedes poner el enlace. Y aquí te aparece para bajarlo. Es la mejor calidad. Y le das download. Está bajando. Te baja rapidito. Y lo tienes en tu computadora también. Ahora tú tienes un video que puedes subir a tu fanpage directamente. Sabes que ahí YouTube no te gustan los videos que no sean directos de ellos. Y el mismo video que acabas de hacer en el Google Hangout. En el mismo video que acabas de hacer Google Hangout, ya lo tengo en mi computadora. Y lo puedo subir a mi canal de YouTube. Digo, lo puedo. Yo lo tengo en mi computadora y lo puedo subir a mi fanpage. Como a lo mejor hay gente que lo está viendo ahora mismo en mi fanpage. ¿Ven? Esa es la maravilla de un video en Google Hangout. Que puedes crear un contenido que te funciona para un video en YouTube, para un webinar, para que llegue gente, contenido para el fanpage. Puedes multiplicar tu esfuerzo de igual manera. Lo puedes hacer también con los videos de Facebook Live. Pero déjame saber tus comentarios, déjame saber qué información estás buscando, qué quieres aprender. ¿Ya tienes tu fanpage? ¿No la tienes? ¿Tienes tu blog? ¿No lo tienes? ¿Dónde estamos parados ahora mismo en cuestión de tu marca personal? Ya sabes que la tecnología vino a apoderarse de todo el sistema. Tenemos que aprender a usarla. Yo estoy teniendo un resultado buenísimo con ella. Desde mi multinivel, que estoy generando una venta buenísima y unas buenísimas comisiones, como mi academia, como todo, como lo que hago también, mi coaching, todo a través del internet. Con estas herramientas que te comparto. Así que sígueme en el fanpage, comparte este video si entiendes que hay personas que se pueden beneficiar de esta información. Y contáctame en WhatsApp si necesitas cualquier tipo de ayuda. Nos vemos en el próximo video. Gracias.